Villano Tercero Junior traiciona a AAA y llega a perder la máscara al Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta afirmación es la realidad para muchos aficionados a este deporte que surge en sus mentes, una vez que dentro del miércoles de Consejo Mundial de Lucha Libre informa, se da a conocer que el luchador antes mencionado ahora es un serio y estable. Para muchos esta sorpresa fue grata, para otros como ya lo dije fue una acción baja y bueno al final del día cada quien decidirá si apoyar o no esta transición. Pero debemos de mencionar lo siguiente, realmente Villano Tercero Junior pertenecía a AAA o por otra parte simplemente se encontraba ahí en lo que llegaba una oportunidad importante como la que al parecer estamos viendo en este instante. Debemos de remontarnos al pasado, y es que Villano Tercero Junior ya había salido de AAA. En ese momento no te podría decir si era un luchador exclusivo o simplemente era contratado por fechas. Lo que es un hecho es que la caravana estelar, a pesar de que no lo tenía como una de las figuras más importantes, sí que le daba un poco más de proyección que en esta última etapa que estuvo con ellos. Aún así, eso fue disminuyendo poco a poco. Tal fue el punto donde el luchador decidió abandonar a la 3 veces estelar. Y justo en esa época, cuando otros elementos hicieron lo mismo, sorpresivamente y después de unos meses, se vio al Villano regresar y ser una vez más, 3 veces estelar. Hasta ahí todo perfecto. De alguna manera estaba ocupado. Tuvo oportunidad por el título latinoamericano, frente a Taurus y junto también al que sería su aparente némesis en AAA en esta última etapa. Octagon Jr. contra Villano Tercero Jr. era un sueño guajiro que muchos esperaban ver en algún momento en máscara contra máscara. Un grave error que no tenía sentido, pero que al final del día, para el consumidor común, era algo entretenido. Y es que AAA no iba a exponer a Octagon Jr. como personaje a que cayera su incógnita, ya que realmente le ha salido muy caro mantener ese personaje y el hablar de que un integrante de la dinastía imperial pierda así porque sí su incógnita o incluso que la apueste de una manera en donde quizá pueda existir algún porcentaje de la afición que verdaderamente crea que veremos el rostro de quien personifica al de la dinastía de los Pantera Rosa, era una percepción que definitivamente caía por su propio peso. Lo que es un hecho, es que a raíz de la ruleta de la muerte, y con lo que ya es historia dentro de este deporte, Pentagon Jr. contra Villano Cuarto Máscara Contra Máscara, donde pudimos conocer el rostro, de los que allegadamente le llaman como Tommy, es cuando la idea de un Villano Tercero Jr. sin máscara estuvo más presente que nunca. Independientemente de esto, hay que destacar que para algunos era un secreto y para otros era una información totalmente expuesta. Villano Tercero Jr. no hubiera regresado a ser exclusivo de AAA, solamente cumplía fechas y solamente cumplía algunas carteleras que pudieran representar algo relevante para él. Fuera de eso, en el ambiente independiente, en ocasiones tenía presencia junto a sus primos y donde en reunión con los descendientes de Villano Quinto, hacía de las suyas. Pero entonces, ¿por qué este salto abrupto de ser un luchador por fechas de AAA, y tener también espacio en el área independiente con elementos que también trabajan con la misma compañía? Directamente a la Arena México, esto representa uno de los secretos más interesantes que podríamos imaginar, y es que este cambio para muchos era inimaginable cuando el propio Villano Tercero Jr. había mencionado anteriormente y en algunas entrevistas que en ese momento que se estaba documentando dicha información no era el óptimo para hacer mancuerna con su hermano, hijo de Villano Tercero, dejando más que claro que sus caminos tenían que ser separados porque estaban buscando cosas distintas. Cada quien quería regirse por sí mismo, y de hecho, uno de los puntos más interesantes a destacar es que mientras hijo de Villano Tercero, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre mantenía la imagen clásica y la esencia del rey Arturo, Villano Tercero Jr. por otra parte, en AAA mostraba una imagen que para unos era innovadora, para otros totalmente distorsionada, por lo que la idea que cada quien estaba donde tenía que estar definitivamente alejaba a un Villano Tercero Jr. del Consejo Mundial de Lucha Libre. Al parecer eso cambió, y ahora sí, queriendo hacer mancuerna con su hermano dentro de la Arena México, es cuando esta sorpresa que a muchos dejó helados se hace presente, donde ya tienen su primera lucha profesional como dupla y como dinastía imperial contra los Panthers, Blue Panther Jr. y Dark Panther, esto haciendo referencia claramente a la rivalidad que existe dentro de las dinastías donde Villano V desenmascaró al lagunero. Pero independientemente de esto, tenemos que revelar lo que podría ser la verdad del por qué Villano Tercero Jr. está llegando al Consejo Mundial de Lucha Libre. Recordemos que cuando hijo de Villano Tercero debutó y se enfrentó a Atlantis Jr., muchos soñaron con ya ver el máscara contra máscara entre estos dos jóvenes luchadores, haciendo un paralelismo muy directo a lo que fue la historia de la mejor lucha del siglo, Atlantis contra Villano Tercero. Y aunque en ese momento, incluso hasta la fecha, sigue siendo absurdo, el pensar en que estos dos jóvenes lleguen a este duelo de apuestas tan rápido en su carrera, es una idea que sigue latente y que probablemente en próximas fechas se recupere. Porque tanto hijo de Villano Tercero como Villano Tercero Jr. se enfrentarán y se encontrarán de nuevo a los Atlantis en algún punto de su nueva historia. Y aunque Atlantis Jr. podría estar bien reforzado por su padre, Atlantis se debe de recordar que dentro de esta dinastía existe otro hijo de Atlantis, y que oficialmente así podría llamarse una vez ya se desarrolle como luchador profesional. Ese sería el gran secreto que estaría ocultando la llegada de Villano Tercero Jr., la incorporación de un nuevo consentido, nuevo favorito o simplemente nuevo elemento dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya sea que tal cual se llame hijo de Atlantis, ya sea que retome el personaje de Tiburón el cual su hermano estuvo utilizando antes de ser bautizado con el Jr. dentro de su nombre. Y entonces ahí es cuando la verdadera guerra de dinastías saldría presente en el Consejo Mundial de Lucha Libre, no solamente por lo que representa este encuentro entre hermanos, en donde un pasado los marca y prácticamente los orilla a que se enfrenten en máscara contra máscara, y verdaderamente hablar de dinastías dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, para este punto es un tema más que exquisito, ya que hay un gran número de elementos que ya sean padres e hijos o hermanos, se estarán enfrentando entre sí sin dejar de lado que con la llegada de Villano Tercero Jr., se suma un nuevo valor a las filas de la arena México. Por lo que una vez que vimos que esta idea de una traición a AAA, para llegar a perder la máscara al Consejo Mundial de Lucha Libre, se podrá hacer presente en algún momento dentro del futuro ya sea mediano o lejano, ¿qué opinas de esta situación? Exclusivamente hablando de la llegada de Villano Tercero Jr. a la arena México, y por otra parte, ¿te gustaría ver a ti un duelo entre hermanos, entre la dinastía imperial contra la dinastía de los Atlantis? Te leo en la caja de comentarios. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs, suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido, ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma, me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky, muchas gracias y hasta la próxima, ¡adiós!